Presente compadre, esa religión se reía con mucho gusto Vamos a ir avanzando con los corredazos bonitos, con los corredazos verdesitos compadre Con la gente que le gusta fumar A lo que suene más o menos, así de chile bonito, José y Diz Aquí sigo yo, traigo por cada uno, guste la mejor La voy a quemar, mi mente va a despejar Ay que buen relax, algo leve son, cero estrés viejón Me voy a pasear a la orilla del mar Navidad a disfrutar, el sol esconde y se va Buenos tiempos son los que vivo yo y de corazón me gusta tomar Un pasecito no cae mal, los problemas olvidar Algo leve son, cero estrés viejón, me voy a pasear a la orilla del mar La vida a disfrutar, la vida a disfrutar, el sol esconde y se va Buenos tiempos son los que vivo yo y de corazón me gusta tomar Un pasecito no cae mal, los problemas olvidar Aquí sigo yo, traigo por cada uno, que será mejor La voy a quemar, mi mente va a despejar Ay que buen relax Presente y fuera con mucho gusto, avanzamos Adiós 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 Adiós